¡Muy buenas gente! Aquí Mr. Danieco con otro vídeo más para el canal. Os traigo otra carrerita en Project Cars. Os traigo esta carrera con el Audi, el Audi R8 LMS Ultra. Y bueno, ahí veis que salía octavo en la parrilla y he adelantado una salida muy buena, que me he puesto cuarto rápidamente. Y aquí me veis con este Audi entre gris y negro, muy chulo. Y bueno, estamos en el circuito de Auton Park, una de sus versiones que si no recuerdo mal era la Internacional, Auton Park Internacional. Y bueno, deciros que la IA está al 80% y que se va a notar, vais a ver cómo se nota ya que está al 80%. De hecho, he subido esta carrera por dos motivos grandes. Uno, porque el circuito, el trazado, me encantó. Me ha encantado muchísimo. Un circuito, como veis, bastante estrecho. Difícil de adelantar. Caben dos coches justos. Y el trazado que tiene, me encanta. Me parece súper, súper divertido con estos GT3. Un circuito rapidito. Tiene curvas bastante rápidas y luego tiene unas chicanes también muy lentas. Pero que está súper chulo la mezcla esa, ¿no? Bueno, era una carrera a 10 vueltas, si no recuerdo mal. Aquí ahora mismo hemos empezado la segunda, ¿vale? Hemos terminado la primera. Y bueno, sigo en esta cuarta posición. Y bueno, el segundo motivo, que no lo he dicho, el segundo motivo por el que me encantó esta carrera fue por su dificultad. Vais a ver luego, más adelante, que se nota ese 80% de la IA. Y esa dificultad, lo difícil que me lo pusieron, me gustó muchísimo. Fijaos aquí, que me adelantan. Me coloco quinto. Fijaos, sí, he trazado mal. Me fui un poquitín colado en esa curva. Y al mínimo despiste que tengas, al mínimo fallo que tengas, te van a adelantar. Los tenía muy cerquita y en cuanto tenías un fallo, ¡pum! Zarpazo y te adelantaban. Aquí salí yo mejor de la curva y lo volví yo a adelantar. Pero para que veáis lo complicado que está, que tienes que estar súper, súper concentrado. Porque al más mínimo fallo, como estaban tan cerca tuyo, te adelantaban, ¿no? Vais a ver en esta carrera que me va a ser muy difícil, pero muy que muy difícil, distanciarme de mis perseguidores. Muy pero que muy, muy difícil. Y vais a ver también que no hago del todo mal esta carrera. Que trazo bastante bien, ¿no? Porque este circuito lo ensayé bastante. Estuve, pues eso, no sé, durante un par de días, pues, dando cinco o seis vueltas. Eso para mí, pues, es ensayarlo bastante. Aquí me voy otra vez colado. Y ya te digo, tienes un fallo y como no has podido sacar suficiente ventaja porque es muy complicado. Fijaos, se me ha ido ya por completo. Se me ha ido por completo. Ha sido fallo mío, claro está. De hecho, si no llegas a tener fallos, como estos que yo he tenido, los puedes mantener a raya más o menos a la IA. La puedes mantener a raya, ¿no? Pues eso, cubriendo el interior, cubriendo las zonas de adelantamiento, ¿no? Así que, y eso, este porcentaje de la IA ya te obliga a hacer una carrera casi perfecta si quieres estar en las posiciones de arriba, ¿no? O por lo menos no perder muchos puestos. Porque se complica bastante ya la cosa. Entonces, ahora mismo, pues, voy quinto. Porque me volvió a adelantar el, si no recuerdo mal, era un Roof. Y veis que tengo muy pegado, muy detrás. No sé si es un Aston Martin, me parece. Por lo tanto, no te podías despistar ni un segundo. Y por eso me encantó esta carrera, ¿eh? Cuando está la IA al 80, yo he notado que si sales bien en parrilla, si tienes una buena salida, puedes adelantar muchos puestos, ¿no? Pero si ya está como ahora mismo, que ya más o menos está la carrera formada, ya está todo más definido. Te cuesta un cojón y parte del otro pillar al tío por un lado y por otro sacar ventaja del que tienes detrás. Te cuesta muchísimo. Y vais a ver cómo hago vueltas bastante buenas. O sea que se complica mucho. Yo creo que este porcentaje sería casi el ideal para ponértelo difícil, difícil, ¿no? Porque ya el 100%, por lo menos para mí, sería demasiado, ¿no? Pero quizá este 80% te complica mucho la cosa. No sé, porque claro, esto es una carrera random, ¿no? No sé si haciendo quali, el tiempo en el que estaría con respecto a ello, ¿no? No sé si saldría muy adelante, saldría por mitad o muy atrás. Eso no lo sé. Pero bueno, haciendo una buena salida puedes adelantar, pues eso, tres puestos a lo mejor. Y luego en carrera, eso sí, no puedes cometer ningún, ningún fallo. Porque de lo contrario, haz acá, me clavan y te pasan fácil, ¿eh? Así que nada, ahí seguía yo en mi quinto puesto. Tenía muy de cerca a esos dos coches. Y como veis, aunque trazo bien, me cuesta, ¿no? Pillar al que tengo delante. El circuito me encantó. El circuito os recomiendo que os lo sepáis, ¿no? De memoria. Que quedéis muchas vueltas, porque luego en una carrera os va a encantar este circuito. Versión internacional, si no recuerdo mal. Y está súper chulo. Circuito que, bueno, está en Inglaterra, ¿vale? Este circuito. Aquí está una de las chicas. Y la verdad que me lo pasé súper bien, súper bien. Hombre, son los coches que más me gustan, ¿no? La GT3. Buah, es que es una pasada. Por lo menos en los videojuegos para competir y jugar, ¿no? Fijaos que el de atrás, el Aston Martin, creo que es un Aston Martin. Es que siempre me confundo con el Ginetta, pero yo creo que es Aston Martin. Ha distanciado un poquito del que tenía también pegado, que era un coche blanco, pero no apreciaba a quién era, ¿no? Y se ha distanciado un poquito. Me mola eso. De Project Cars me mola mucho que la IA lucha mucho entre sí. Y eso a veces te puede beneficiar, ¿no? Te puede beneficiar porque si estos dos que tengo yo detrás empiezan a luchar, van a ir un poquito más lentos. Y yo me voy a despegar un poquito más, ¿no? Entonces, eso me gusta muchísimo de Project Cars, ¿no? La lucha que tiene la IA constantemente casi, ¿no? Aquí lo tenía muy cerca, muy pegado. Como os digo, aquí si tuviera un fallo, pues me adelantaba fácilmente. Entonces no puedes cometer nada de fallo. O sea, tienes que estar siempre alerta. Muy, pero que muy concentrado. O sea, te exige mucho, ¿no? El 80% este, por lo menos, a mí me ha exigido mucho. Me exigió mucho. Yo estaba deseando terminar la carrera. Porque veía que si cometía fallo, perdía posición. Si volvía a cometer fallo, otra posición perdida. Y eso, pues, madre mía, te mina la moral, ¿no? Yo estaba deseando que acabase. Bueno, este Audi, me encanta la estética del Audi. Está muy, pero que muy chulo. Y bueno, si no va mal la cosa, creo que iremos por mitad de carrera. Más o menos. Y no me he podido despegar al de detrás. Imposible despegármelo. Y veis que estoy haciendo buenas vueltas. No son malas. A lo mejor no son las mejores del mundo, eso está claro, ¿no? Pero no son nada malas las vueltas. Y es imposible despegarme de ellos. Son unos cabrones. Y por un lado, pues, mola, tío. Mira, fijaos la lucha ahí que tiene el Aston Martin con el Roof. Es un Roof que ahora mismo ha adelantado el Roof al... Al Aston Martin, ¿no? Esas luchas son la polla. Que la IA luche a mí me encanta. Se muestra agresiva, ¿no? El circuito, ya veis, súper divertido. Una vez que te lo aprendes, claro, al principio te va a costar. Pero una vez que sabes dónde frenar, cómo hacer la curva... Es una auténtica pasada el circuito, ¿eh? Esa curva es a tope a fondo. Aquí tienes que tener cuidado porque si frenas un poco más tarde te vas fuera bastante, bastante rápido. Y bueno, pues, aquí estaba ya la vuelta, si no me equivoco, vuelta 6. Me había distanciado un poquito y yo pienso que fue por eso, ¿no? Por, aparte de que estaba trazando yo bastante, bastante bien. Pues, la lucha entre esos dos coches de detrás propició eso, ¿no? Propició que tuviera, pues, un pequeño, no muy grande, pero un pequeño colchón. No llegaba, yo creo que no llegaba ni siquiera al segundo. A lo mejor... Le sacaba ocho décimas o algo así, ¿sabes? No era gran cosa. Pero bueno, era lo justo para sentirme yo medio cómodo. Y no estar todo el rato mirando por el retrovisor porque me pasé mucho tiempo. Nada más que pendiente del retrovisor. Me tenía que centrar más en los de atrás que en pillar al que tenía delante porque me era imposible. Era imposible seguir su ritmo. O sea, cuando le dan al Hammer Time, es imposible. Oye, el Audi una pasada me encantó. No puedo competir con este coche. Me sentí bastante cómodo. Aquí no trazo bien. Aquí se me va un poquito el coche y fijaos ya lo cerquita que tenía a los dos coches. Tanto el RUF como el Aston Martin que ahora lo pasa. Y ahora se pone el Aston Martin por delante. O sea, que al más mínimo fallo en tu trazada, los coches se te pegan y si estás muy cerca, te adelantan. Ya veis que mis vueltas y mis trazadas son bastante, bastante correctas. Aquí me voy un poquito coladito. Muy poquito, pero si es verdad que no trazo como en anteriores ocasiones, porque me coleo un poquito en la frenada. La verdad que pasé una carrera bastante tensa. Aquí, bueno, pues estoy comentando la carrera una vez ya finalizada, tranquilito, sin agobios. Pero fijaos lo cerquita que estaba aquí ahora mismo el Aston Martin. Y yo estaba, fijaos ahí, ya me ponía nervioso de verlo tan cerca. Y es que como cometí era un fallo, me adelantaba, ¿no? O sea, que pasé una carrera bastante, bastante tensa y mirando nada más que al retrovisor. Intentando, pues eso, que no me adelantasen, ¿no? Pues esa zona me encantaba. Así que nada, gente, esta era ya la última, la última vuelta. Espero que os haya gustado esta apasionante carrera. Que al final, pues bueno, me quedé quinto. No pude hacer nada mejor, nada, nada más. Pero la verdad que fue muy divertido. Y aunque, bueno, yo tenía pensado hacer, o intentar hacer podio, pues me resultó imposible, ¿no? Fue prácticamente imposible por ese nivel de la IA ya que tenía. Así que nada, ese quinto puesto, después de salir octavo, pues bastante bueno. La verdad que me gustó muchísimo esta carrera. Así que nada, espero que a vosotros también. Y como siempre, pues si os gustó, dadle a like, suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices y hasta luego. Adiós. Adiós.